compañeros buenos días estoy aquí en la rueda de jalpa de méndez tabasco y me encuentro un letrero que dice 6 pack por 47 pesos puta que ofertón estoy con el gerente de la tienda y me dice que no que 6 pack es únicamente esto yo sé esto es un paquete es un 6 pack 6 pack son 6 paquetes y aquí está el para que no digamos que no estamos atentos con las ofertas que publican que están publicando y dicen que no es válida que bruto pocalicero